Saludos amigas y amigos del Eco Exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico, mi nombre es Henrik Rivera y en la tarde de hoy agradezco muchísimo que estén conectados con nosotros, mira esta es una pequeña cápsula informativa que vamos a tener, vamos a estar unos 10 a 15 minutos hablando sobre el bulto de emergencia, porque el día de hoy nuestra cápsula se titular preparemos un bulto de emergencia, que ustedes deben de tener en ese bulto de emergencia y que cosas se pueden adaptar según sus necesidades, no todos los bultos de emergencia van a ser iguales y yo tengo aquí esta belleza que está aquí, que nos la ha traído un gran colaborador de nosotros, Henrik, nos ha prestado su bulto de emergencia para que ustedes vean que debe de tener un bulto de emergencia sumamente preparado, porque este que está aquí, este pesa aproximadamente unas 17 libras y tiene diferentes cositas bien importantes que vamos a estar discutiendo el día de hoy, y les exhortamos que también algunos de estos artículos, yo les voy a estar mencionando a través de la pequeña cápsula educativa, los vamos a tener disponibles en nuestra tienda del Eco Exploratorio, pero mira, vamos a ir desmontando esta belleza que tengo aquí, porque como ustedes bien saben, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier tipo de emergencia, y una emergencia como ya nosotros estamos conscientes, constituye entre huracanes, terremotos y otras emergencias que pueden también ser relacionadas a un fuego medio, o algo que nos dirija a salir de nuestro hogar de inmediato, y como ya muchos de ustedes conocen, un bulto de emergencia, una vez esté preparado, tiene que estar accesible en nuestro hogar, para cuando tengamos que desalojar la vivienda, lo tengamos rápido de cargar y llevarnos, pero también un bulto de emergencia debe de estar en su automóvil, y las cosas que debe de tener ese bulto de emergencia van a variar un poco, así que acompañenme un momentito para ir desmontando este bulto de emergencia, y búsquense rapidito, búsquense una hojita, una libreta con papel, o miren el mismo celular, vayan tomando sus anotaciones, para que cositas, no estoy diciendo que todas las que tengo aquí, pero que cositas ustedes deben de adquirir, y cuáles cositas nosotros ya tenemos disponibles en nuestra tienda en el Eco Exploratorio. Primero, muy importante, las publicaciones del Eco Exploratorio, Rayito el Casa Huracán, Tiembla Tierra Vida y Tiembla Fuerte, son tres publicaciones que nosotros hemos creado, y por varios años hemos estado distribuyendo a través de diferentes actividades y eventos especiales del Eco Exploratorio, que nos instruyen, que nos dicen cómo debemos de prepararnos ante un terremoto, como lo es Tiembla Fuerte, los huracanes, como es Rayito el Casa Huracán, y también tenemos Tiembla Vida, que es sobre el cambio climático. Pero muy importante para, con relación al día de hoy, estas publicaciones que nos hablan, no tan solo nos brindan el mapa de huracanes, como es Rayito el Casa Huracán, pero también qué debemos de tener en este vulto de emergencia. Y la publicación de Tiembla Fuerte le tiene un listado de las cosas esenciales, y de esas vamos a discutir el día de hoy. En la parte de afuera que podemos observar rápidamente en este vulto de emergencia, una cantimplora. Una cantimplora es muy importante porque es un instrumento reusable que podemos cargar agua y nos puede mantener el agua fría o preservada por mucho tiempo. La podemos tener aquí al ladito, usualmente la tenemos al ladito de fácil acceso, y para que en caso de que pase algo con la cantimplora, no se dañen los equipos que están adentro. Por supuesto, en la parte de afuera, un capacete. El capacete que ya de por sí debe de estar a la medida de uno, tiene que estar listo para uno podérselo poner a la hora de desalojar. Y esto es en el caso principalmente de terremotos. Si por alguna razón ocurre un terremoto, nos coge de momento y tenemos que desalojar. Bien importante que el capacete no esté amarrado fuertemente o por aquí suelto para que yo tenga que entonces ir jugando con él, ir peleando con el capacete para poderlo tener seguro. Sino que ya esté ajustado a la medida mía y listo para yo ponerme. Lo ponemos por aquí por el ladito. Perfecto. Pues entonces, este bulto en específico no tiene que ser un bulto que ustedes compren ya preparado, aunque sí, vienen varios modelos de bultos de emergencia ya preparados, pero aquí tenemos que Ricky lo montó con un bulto que es de estilo militar y él adquirió su bulto aparte y fue montando según sus necesidades las diferentes cositas que debe de tener. Voy a empezar por aquí, con esta parte de arriba, donde Ricky tiene, mira, tiene los cables y ustedes me disculpen si a lo mejor de momento ven que está un poquito desordenado, que lo estábamos desmontando para ver exactamente que era importante de nosotros conocer del bulto de emergencia. Aquí tenemos varios artículos como son cargadores y de diferentes tipos para celular, para otros artículos electrónicos que van a necesitar una batería recargable. Y esta la podemos adquirir en diferentes tiendas de diferentes capacidades. muy importante, las baterías, sean recargables o sean baterías de un solo uso, deben de ser, deben de estar constantemente revisándose. Deben de revisarla como todo artículo en su bulto de emergencia. Sus baterías recargables deben de ser revisadas cada cierto tiempo para asegurarnos de que tenga la carga suficiente y que no se vaya gastando con el tiempo. Unos guantes de seguridad. Y ya aquí lo han sacado del empaque y mira, con un pequeño clip los han ajustado. Estos guantes de emergencia vienen de diferentes tipos y para diferentes materiales, pero muy importante que sean de nuestra medida y que ya ustedes de por si se lo hayan medido y que quede ajustado, que no sean guantes que les queden todos monguitos. Y esto es muy importante que sean seguros para poder levantar o mover del paso artículos que puedan cortar sus manos. Muy importante, mantener, evitar tener heridas, cortaduras en casos de emergencia. Y pues también tenemos diferentes otros equipos como jabón, mascarilla, muy importante. Antes, para el tiempo, para cuando comenzaron los terremotos, en diciembre mucho se orientaba sobre las mascarillas N95. Ahora con la pandemia es cada vez más importante tener este tipo de artículos, sean mascarillas de N95, mascarillas quirúrgicas o mascarillas de tela. Tenerlas siempre preparadas en su culto de emergencia. Siempre puedo tener múltiples, múltiples copias o múltiples, varias cantidades de los diferentes artículos que vamos a estar hablando, en caso de que tengamos otros, varios puntos de emergencia y en caso de que sea necesaria, por ejemplo, una mascarilla con una no basta. Ahora en tiempos de pandemia sabemos que debemos de tener múltiples o de mas cantidad de esos artículos. Un flashlight, perdón, un encendedor, un mecherito. Bien importante, miren esto y me voy a acercar un poquito a la cámara, espero que me coja el tiro bien. Que en este caso, Ricky le ha puesto un pequeño ostracito, por aquí si la camarógrafa me ayuda. ¿Se ve bien por aquí? Estos pequeños mecheros utilizan gas, utilizan en este caso líquido, pero que pasa? Que con el tiempo o si lo apretamos se va a ir escapando el combustible que ha hecho nuestro querido amigo aquí. Le ha puesto un stracito pequeño para evitar que al estar dentro del bulto se vaya a gastar el combustible. Un remiendo a algo muy importante que de momento no pensamos, echamos el mecherito. Un sabias que, muchas gracias, mi camarógrafo me esta diciendo. Un sabias que. Una solución muy buena y que de momento no nos percargamos que nos puede pasar hasta que nos pase. Y después cuando vamos a buscar el encendedor, esta gastado. Pues ahí tienen una buena solución. La linterna. Vamos a ver diferentes tipos de linterna a través de este bulto. Una muy importante es una linterna de cabeza. ¿Por qué? Porque eso nos desocupa las manos en caso de que tengamos que utilizarla para otras tareas. Hand sanitizer. Nunca esta vez más tener múltiples hand sanitizers. Y muy importante que si es un hand sanitizer que se le pueda abrir. Échenle una ciflop. Al igual que los fósforos. Vimos los mecheritos, pero ya mismo vamos a ver fósforos. Deben estar metidos dentro de una ciflop. Porque en caso de que se moja el bulto, no se daña. Y en el caso del hand sanitizer, que no se vaya a mirar dentro del bulto. Voy a ir guardando para aquí rapidito. Después yo lo acomodo bien. Que si no Ricky me coge y me da un limazo. Porque voy a pasar ahora al próximo bolsillo. Aquí tenemos otros artículos adicionales. Como por ejemplo, mira. Una cuchilla. Nunca está de más tener una cuchilla. Especialmente este tipo de cuchillas que están aquí. Me voy a acercar nuevamente. Este tipo de cuchillas. Este tipo de cuchillas es muy bueno para ese bulto de emergencia que está especialmente en el automóvil. Este tipo de cuchilla tiene este pequeño piquito que está hecho para romper cristales. En caso de que ustedes recuerden que un bulto de emergencia es para cualquier tipo de emergencia. Si es emergencia, estamos hablando de que se queda uno atrapado dentro del automóvil. Puede romper el cristal con este pico. De igual manera, si usted se encuentra atrapado con el cinturón de seguridad y no lo puede romper. No lo puede abrir con esta cuchillita que tiene la navaja. Puede entonces cortar el cinturón. Y pues por supuesto, la cuchilla. Muy importante que estos son artículos que no deben de estar accesibles a los mismos. Regreso por acá. También tenemos por aquí otro tipo de linternas. Nunca está de más tener múltiples linternas. Porque siempre pensamos, hay como una basta. Pero y si esa se le gasta y no tiene como recargarla. Pues tiene otra. Para la defensa personal. Pepper spray. Nunca está de más. Y tenemos también otro tipo de pico que también puede servir como un objeto de defensa personal. Pero mira, a la misma vez, también sirve como una linterna. Y por supuesto, bolígrafos y marcadores porque uno nunca sabe cuando necesita escribir, tomar anotaciones o marcar algún artículo. Seguimos por acá. Mira, a mi me encanta este bulto porque esto es como un origami. Pero al revés. Porque este origami ahora lo vamos a desmontar. Y aquí es donde está redanta pero está muy interesante. Miren. Vamos a abrir por aquí. Y aquí vamos a encontrar un vasito. Un vasito de metal que mira, esto es reusable, liviano, muy liviano y resistente. Para el café, para el juguito, para el agua, diferentes artículos. Esto me pareció bien curioso. Y cuando yo lo vi yo le dije, Ricky, ¿qué rayos es eso? Esto es, esto es como si fuese un pequeño ajustador. Si uno tiene una fractura o tiene que inmovilizar alguna parte de su cuerpo, sea un brazo, una muñeca, un dedo, una pierna o un pie. Bien, este, y no se preocupen que más adelante cualquier cosita, cualquier preguntita que ustedes tengan en el Facebook Live, una vez finalicemos, yo voy a estar al pendiente para asistirles con todas esas preguntas de cómo adquirir parte de estos artículos, orientarlos un poquito mejor. Uno puede, según la extremidad que necesite ayuda, uno puede cortar hasta cierto punto y ajustarlo, cuestión de que pueda asegurar e inmovilizar el brazo, por ejemplo, y rabiarlo. Amarrarlo con cinta adhesiva, con soga, con lo que tenga a la mano. Pero esto es, me pareció bien curioso, ya yo conseguí el mío en internet, muy bueno y uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. Esto es una estufita, una pequeña estufita, colapsable, que puedo utilizar como si fuese una pequeña hormiguita, pone aquí la olla y estos son pequeñas cápsulas de combustible, que con un mechero la puede prender y esta se produce una llama por un cierto tiempo. Y la ayuda a pues calentar el agua, en caso de que tenga que calentar agua y desinfectar, entre otras cosas o cocinar. Aquí tengo, esto es un safety kit, y estos ya vienen preparados, pero usted también puede utilizar, mira, una bolsita o, yo por aquí tengo mi, un funny pack que puedo utilizar también como ellos para guardar diferentes artículos que sean necesarios. Y esto es, en caso de que, mira, tenga que hacer fácil acceso a artículos más pequeños, es bueno que los tengan guardados en bolsas más pequeñas e independientes. Esto que está aquí es una chulería y nosotros tenemos de estas tabletas disponibles aquí en el eco exploratorio. Estas tabletas, y yo me voy a acercar un poquito por aquí, para hacer una pequeña demostración, porque ustedes saben que nosotros somos colegios con las demostraciones. Miren las tabletas, no sé si la camarógrafa me puede decir, se ve bien, ¿verdad? Estas tabletitas, nosotros las vendemos de manera individual. Y uno dice, ay bro, mira que chulo, el eco exploratorio está vendiendo pastillas para los gases. No, no mi gente, estas tabletas son unos pañitos, lo voy a sacar. Son unos pequeños pañitos súper livianos, que están compactados, a la que yo le he hecho un poquito de agua del eco exploratorio. Mira que chulo ahí el vasito. Eso fui yo acá inventándome. Lo pueden ver aquí, que un chispitito, un chorretito de agua, ahí está. Y esto puede servir para refrescarse, pero también yo personalmente lo tengo en mi vuelto de emergencia como un sustituto al papel de baño. En vez de yo tener el rollo de papel de baño, yo tengo múltiples tabletas de estas que me permiten, pues, limpiarme. Y son bastante resistentes, duraderas. Y en caso de que sea, pues mira, para secarse la cara, las puedo limpiar, porque aguantan bastante el reuso. Pero obviamente si son para papel de baño, pues, para el baño es que va, para el zapacón. Y para el zapacón, a lo mejor no tendremos un zapacón disponible, pues siempre también, yo tengo en mi vuelto de emergencia, yo tengo una bolsita de basura. Y la vamos a ver que me invito por aquí. Por aquí yo tengo otra bolsita adicional. Y esta bolsita adicional, guapa, esta es de utensilios para el baño. Aquí yo tengo, aquí Ricky tiene cepillo, tiene, eh, eh, tiene pasta de dientes pequeñito. Vamos a ver, vamos a ver la cámara, la fama dice, no se ve gente. Pues mira, unsanitize, muy importante, pero también tengo pasta de dientes en un frasco pequeño. También tengo loción para las manos, para la deshidratación, que no se deshidrate. Un cepillito, esto no lo voy a usar mucho, porque, pues, hello, ¿qué me voy a cepillar yo, verdad? La barba, a lo mejor. Cepillo de dientes, un cepillo de dientes bien importante. Y algo que me enseñó también Ricky, este no lo es, yo creo que lo tiene guardado en otro vuelto. Es que un cepillo de diente normal, lo pica, para que no tenga que estar comprando uno nuevo. Si tienen varios en la casa, porque se compró un paquete, este, grande. Pues mira, como es más larguito, para que le quepa en su bultito, lo pica y lo mete en el bultito. Y aquí tenemos, una toallita para secarse. Aquí serían los productos de higiene personal. Y esto, tenerlo en un bultito aparte, que el día de mañana, si uno lo tiene que llevar aparte, lo puede hacer. Y por acá, este es el kit médico. Me voy a acercar otra vez. Y estos también los venden por separado. Estos son mini kits de emergencia, que uno puede adquirir. O, en el caso de este, mira, tiene triple antibióticos, curitas. Y todos estos tipos de kits de emergencia, lo pueden adquirir fácilmente en diferentes partes. Aquí en el Eco Exploratorio, nosotros tenemos uno muy parecido. Compacto, que de momento uno dice, ay mira, están vendiendo espejuelos. Porque vienen estos frasquitos así. Esto es un kit de emergencia de 45 piezas. Aquí tiene pinzas, tiene frascos de, perdón, tabletas de aspirina, o para el dolor de cabeza, para los dolores leves. Tiene curitas, tiene gasas, entre otros artículos que son muy importantes. Y, como es compacto, uno lo puede tener en su bulto, en el bulto del niño, o en la cartera. Lo puede tener en la cartera también. Y no necesariamente tienen en el bulto de emergencia. Pero vamos a ver que es muy importante también en su bulto de emergencia. Estas cositas, mira, las tenemos aquí. Les invito a se la acomodo bien a Rike, para que después no me coja. Ah, pero mira esto. Aquí también tiene hilos, diferentes cables, en caso de que tengan que amarrar. Y aquí hacemos una pausa. Ustedes dicen, pero ¿por qué tantas cosas? Pues mira, uno va a pensar en lo necesario para diferentes escenarios. Si usted tiene que amarrar algo al bulto. Amarrarse, por ejemplo, en el caso del ajustador, para inmovilizar el brazo. ¿Cómo lo va a amarrar? A lo mejor usted le acabó en la cinta adhesiva, en médica. A lo mejor no tiene soga, pero tiene otros hilos y otras herramientas que puede utilizar para resolverlo. Y hay algo que en esto yo cuando lo vi, yo le dije, pero ¿en dónde tú conseguiste eso? Y yo tengo una asignación para conseguirlo, y si lo consigo, se lo dejo saber. Porque esto que está aquí, es un termómetro. Este cosito es un termómetro que no lo voy a utilizar para que no se me dañe. Porque este es mío, este me lo regalaron. Pero es bien importante que son cosas compactas, que las podemos tener en varias cantidades. Y las podemos tener en nuestro bulto de emergencia. Mira que interesante. Por acá seguimos. Y ya aquí, ya vamos para el último, para el último, el último bolsillo. Este que está acá. Ahora sí que destripamos esto. Ok. Rápido, que no vamos a ir con todos y cada uno de los artículos de manera individual. Por eso es que me gusta tanto este tipo de bulto. Porque tiene múltiples bolsillos para simplificar el acceso. Y no tengo que estar metiéndome en un bulto regular. Tú metes la mano y eso es como el bulto de Hermione. O el de Mary Poppins. Dependiendo de la generación de nosotros. Buscas como 20 mil cosas y sacas hasta un pollo, que si una mesa. Pero no encuentras lo que estás buscando. Pues, si ese bulto está separado en múltiples bolsillos, es mucho más fácil organizarlo. Y aquí vamos a ver que está organizado la comida. Comida no perecedera. En frascos, ¿verdad? En paquetitos sellados. Esto es atún. Tengo las salchichitas. Tengo por aquí las salchichitas, los bites, las salchitas también. Y mira vos, una mascarilla. Porque nunca está de más tener múltiples mascarillas en el bulto. Y también tenemos aquí sobrecitos para endulzar el agua, que si ketchup, sal, pimienta, entre otros artículos. Y mira, muy importante, como algunos de estos artículos que aquí reciclaron. Aquí si yo tengo en casa, lo que yo tengo en casa, yo no tengo que estar comprándolo todo. Si lo tengo en casa, lo tengo disponible, pues vamos a meterlo en el bulto de emergencia. Y aquí reciclaron varias cositas que todavía están buenas. Y las metemos en una bolsita de ciflop para que no se nos dañen. Porque algunos de estos sobrecitos son de papel. Y las guardamos de vuelta para acá. Y aquí, mira. Y aquí tengo un bolsillo de comida. Aquí puedes meter la granola, que si la galletita, que si las nueces, entre otras cosas. Pero muy importante, muy pero muy importante, tanto para los kits de emergencia, como para estos sobrecitos de comida, la fecha de expiración. Muy importante estar pendiente de esa fecha de expiración y estar revisando. Porque no es que yo voy a montar el bulto de emergencia y lo dejo en una esquina al lado de la puerta de salida y ya está. Constantemente, cada ciertos meses, tengo que estarlo revisando. Vamos al bolsillo de acá abajo. Los packsitos para la limpieza, la limpieza personal, estos son húmedos, los tengo aquí. Si están abiertos o si se pueden abrir en una cifra. Aquí tengo... Ah, aquí tengo el... Esto es un pequeño recipiente, como si fuese una bolsita de... Esto es una bolsita para meter cosas frías. Y las tengo aquí. Son compactas. Esto está chévere. Esto lo vi también. Estos son inventitos que uno se va buscando en YouTube, en diferentes artículos, incluyendo nuestras publicaciones. Y esto es un gancho, pero también aquí yo amarro la soga. Amarro la soga por acá, la ajusta con presión y... Engancho. En caso de que no... No sé cuáles son los 20.000 nudos que existen súper existentes porque yo nunca cogí la clase de nudos. Pero con esto puedo resolver. Y... Muy importante. Yo me compré... Para mi familia compré una caseta. La tengo en casa de fácil acceso. Esa caseta, dependiendo de la cantidad de personas que tenga en mi hogar, es muy importante tenerla en mente que debe de estar ahí. En el caso de un vehículo, por ejemplo, una guagua o un carro, tener una caseta dentro del carro, en caso de que tengan que desalojar, la pueda tener disponible. Pero, en el puerto de emergencia, ustedes no se pueden imaginar tener una caseta aquí adentro. Pero mira, este tipo de casetas vienen compactas, de fácil montaje, no es una caseta profesional bien grande, pero es súper compacta, mira cuán pequeña es. Y... Es fácil de montar. Siempre cuando tenga, pues, por ejemplo, dos árboles alrededor que pueda tirar una línea y encima de la línea, pues, puedo tirar entonces la caseta. Y por acá, vamos aquí, rapidito. Esto lo vi y yo dije, ¿para qué? Pero es muy importante en caso de que tengamos que sacar algún obstáculo rápido. Muchos sabemos que después del huracán María tuvimos que sacar muchos obstáculos árboles de alrededor de nuestras viviendas, en el patio, al frente de nuestras casas, para poder salir un serrucho. Esto es un serrucho compacto. Nuevamente, hay artículos que no deben de estar accesibles para los niños. Pero mira, este serrucho no se va a abrir fácilmente, sino que tiene su seguro, y ahí está asegurado, para entonces poder ir cortando diferentes ramas o pequeños troncos que están en el paso. Aquí, volvemos, de fácil acceso, compactas y que nos ayudan a mejor organizar nuestros artículos. Otro cultito, y este cultito, tiene de todo un poco, y aquí yo quiero resaltar específicamente, las sogas. Y esta soga, esta soga es como unos 17 pies de largo más o menos, pero está amarrada de manera que, mira cuán larga es, ustedes la pueden tener como un gazalete. Pero, aquí lo más interesante es esto que está aquí, ustedes dirán que es eso. A ver si la cámara puede coger esto. En caso de que yo tenga que prender una pequeña fogata, esto me permite crear una chispa y poder prender esa fogata que tanto necesito. Tenemos soga muy importante, la soga para diferentes usos, incluyendo, como hablamos ahorita, el montar una caseta, una caseta compacta. Esto, cada vez lo veo más, y me parece muy curioso y muy bueno, y es una pequeña cierrita, un pequeño cerruchito. Y este cerrucho es un cerrucho de mano. Esta soga, es como una soguita, ahora mismo está amarrada, pero vamos a ver si la puedo desamarrar. Porque, como pueden ver, no me corta porque no son cuchillas, pero las sogas de metal son lo suficientemente fuertes como para yo poco a poco irse luchando. Y mira, es de fácil uso, compacta y no me va a cortar. Que no voy a pensar como que hay, pero si eso son cuchillas, no, no se preocupe, que eso es un hilo de metal. Que hay que tener cuidado, por supuesto, pero es bastante seguro. Light sticks, si no tengo flashlight, no tengo linterna, no tengo fósforos, un light stick o varios light sticks es muy importante. Una cuchilla, por si acaso tengo que cortar algo, en este caso una jeng. Y las pastillitas, estas pastillitas son para agua potable, para poder hacer que el agua la podamos ingerir. Y de este tipo de pastillas vienen múltiples, de múltiples marcas y de múltiples tipos. Que se utilizan para purificar, para purificar el agua. Pero, muy importante, conocer los procesos de filtración y purificación del agua. Siempre recomendamos que no es solamente que compren artículos, sino que también busquemos cómo lo tenemos que utilizar, cómo trabajan. Y, muy importante también, las fechas de expiración. Una brújula, una brújula pero que también sirve de silbato. No la voy a utilizar porque no es mía, ¿verdad? Pero, por aquí adentro de la brújula se fue la brújula. Por aquí adentro de la brújula, fósforos. Y este putecito es muy bueno porque mantiene sellados los fósforos para evitar que, si se moja el silbato con la brújula, no se dañen los fósforos. Los puedo utilizar. Aquí Niki también tiene más pañitos que se los acabo de soltar por aquí. ¡Ay, santo! Se los acabo de regar, pero aquí están. Pañitos, servilletas. También tenemos más soga, entre otros artículos. Seguimos. Por acá. Y este bultito, yo dije, Niki, ¿por qué otro bulto más? Y él me dice, imagínate este bulto que tú no lo puedas llevar para un lugar en específico. O ya tú estás en un lugar y tienes que sacar parte de los artículos. Están todos aquí. Gran parte de los artículos esenciales que tiene el bulto de emergencia, algunos de los que hablamos, están aquí adentro. Aquí hay guante, aquí hay cuchilla con herramienta multiuso. Aquí hay también, estos son para los oídos en caso de que hayan ruidos externos muy fuertes. Una linterna por aquí recargable. También tenemos, esta es la manta térmica que en caso de emergencia es muy importante que la tengan. En caso de inundaciones, si estamos expuestos a muy bajas temperaturas en el agua, por ejemplo, se debe utilizar una manta térmica para evitar que el calor del cuerpo escape. Y mira, agua. Por ahí había más solecitos que no saqué, pero el agua empaquetada, bien importante que la tengamos, es agua que te dura hasta 5 años. Te dura hasta 5 años versus una botella de agua que te dura unos 2 años. Y a diferencia de una botella de agua, el agua empaquetada la pueden tener en el automóvil, cogiendo el calor y la radiación del sol. Cuchilla con otras herramientas adicionales. Y creo que si me faltaba algo por aquí, te quería enseñar. No, esta uso. En fin, ah, también aquí hay otro tipo de casetas compactas y que vienen ya con su soga. Vienen diferentes marcas de este tipo de casetas que son compactas y de fácil uso y son fáciles para montar también. En fin, son varios artículos que tenemos aquí en este vulto de emergencia, que es un vulto de emergencia bastante completo. Y responde a no solamente una persona, sino a múltiples personas en nuestro hogar. Que pues, nosotros también tenemos que pensar con quién nosotros vivimos y qué necesitamos. Aquí pueden también incluir medicamentos, dependiendo de qué tipo de medicamentos. Si toman medicamentos para la presión, para la diabetes, diferentes medicamentos que pueden tener en su vulto de emergencia. Y recordemos, muy importante, verificar las fechas de expiración y constantemente, en caso de los medicamentos, ir renovando esos medicamentos para que no se nos dañen. Adicional a esto, una libreta, una libreta en una ciflop, puede ser una libreta de anotaciones, pero esa libreta, con un bolígrafo, con lápiz, toda metidita en una ciflop, en una bolsita sellada, con números de emergencia. Sea el número de emergencia de Cruz Roja, de manejo de emergencias, de la policía de su área, pero también de todos sus familiares, de las personas importantes que usted debe de tener los contactos. Porque el día de mañana dependemos del celular, pero si el celular se descarga, si no tiene batería, o si se daña, se rompe. Y también, si no tiene señal, necesitamos utilizar los números de emergencia y no los tenemos accesibles, en esa libreta tiene que estar. Documentos como copia de certificado de nacimiento, el copia de tarjetas, los papeles de la casa, pueden ser copias, todos metidos en bolsas selladas, para que si se moja el vulto, no se dañen esos documentos muy importantes que debemos de tener accesibles. Y por último, quiero enseñarles parte de los artículos que tenemos a la venta, si la cámara me permite ahí un momentito, parte de los artículos que tenemos accesibles para ustedes, disponibles para ustedes, en el Eco Exploratorio. Algo que no les mencioné, algo que no les mencioné, es esto que está aquí. ¿Ustedes piensan qué es? Esto es una cisterna, esto es una cisterna de 5.2 galones. Aquí en el Eco Exploratorio las tenemos disponibles, y a mí me encanta porque, como pueden ver, la puedo meter dentro del culto de emergencia, y cuando la necesite, simplemente la abro y la extiendo, y a la medida que ustedes le vayan echando agua, se va acomodando, pero la puedo poner encima del counter, encima de la mesa, y utilizarla... Voy a ponerla por aquí, utilizarla para fregar, para agua que necesite para fregar, para lavar de las manos, o la puedo colgar del techo, o de la ducha, y utilizarla como una ducha, una ducha con 5.3 galones. Y esta la tenemos aquí, disponible en el Eco Exploratorio. También, aguas empaquetadas, como les mencioné, son aguas que te duran hasta 5 años, el empaque, y la puedes tener en un culto de emergencia que esté bajo el sol en el automóvil. Silbatos de diferentes tipos. Estos silbatos son silbatos sencillos, pero también vienen unos de emergencia, que pueden resistir también el agua. Pero siempre es bueno tenerlos dentro de una puercita sellada. Tenemos aquí las pastillitas que les mencioné, que son las toallitas, las toallitas compactadas. Los kits de primeros auxilios de 45 piezas, que los pueden tener también en su cartera. La comida no pedrecedera. Esta comida también dura hasta 5 años, y son galletas. No es un arroz con habicholi, ¿viste? Porque no son deliciosas al paladar, pero tienen la cantidad de calorías necesaria para uno adquirir las energías mínimos energéticos durante el día. Los light sticks. Estos paquetitos que tenemos disponibles vienen dos por paquete. Las mantas térmicas, que son en caso de evitar la hipotermia. El poncho, que estaba por ahí, no lo mencioné. El poncho, que estos paquetitos son bien buenos, porque mira, hasta en el pocillo lo puedes tener, pero en el punto de emergencia no te ocupan mucho espacio. Y estas linternas, yo me quedé ahorita ciego, porque aprendí, son bien potentes. Y estas linternas, tienen no solamente la linterna principal, que alumbra mucho, mucho, pero también tienen esta otra, que ahí dejé la acabadora para ciega, pero está mirando para acá, perdonen. Y aquí tengo otra linterna. Tengo múltiples linternas, como voy a prender aquí nuevamente. Chácala. No sé si lo pueden notar. Prendo por acá. Y lo bueno de esta linternita que tenemos disponible aquí, es que la puedo cargar con un enchufe. Puede servir como cargador para otro equipo, como por ejemplo un celular. Y tiene un panel solar, que la puedo dejar expuesta y se carga con la luz solar. Este tipo de instrumentos es esencial. Porque en el caso de, si no tengo suficiente batería, o la batería la estoy dejando para el celular, ¿cómo yo cargo estos equipos? Panel solar. De igual manera, los radios. Radios como estos, muy importantes, que también utilizan la luz solar, pero tienen una lamparita aquí que puedo utilizar. Voy a poner encima de la mesa y leer. Pero también tienen una linterna, una linterna que puedo utilizar en caso de emergencia. Panel solar, pero a la misma vez. Si no es energía solar, la que me va a ayudar es el dínamo. Instrumentos como linternas, como radios, como otros artículos que tienen, utilizan la tecnología del dínamo, que es la palanca, con la que voy a cargar la batería, son esenciales. Si ustedes consiguen este tipo de radios, como el que tenemos aquí, este mismo lo tenemos aquí disponible, son muy, muy buenos. Y en caso de emergencia, si yo tengo que gritar y no puedo porque no puedo hablar, para poder señalar de que estoy aquí y necesito ayudar. Y por supuesto, un radio AM, FM, radio de emergencia. Y este tiene el de weather también, el de meteorología. Todos estos artículos que les mencioné último, los tenemos disponibles en el Eco Exploratorio. Muy pendiente a través de nuestras redes sociales, que prontamente tendremos accesible la tiendita online. Usted va a poder adquirir estos artículos, los va a poder ordenar a través de nuestra página del Eco Exploratorio, ecoexploratorio.org. Muy pendiente a nuestras redes sociales, que prontamente tendremos esos anuncios. Saludos a todos los que nos han acompañado durante la tarde de hoy, pero queremos mencionar los diversos comentarios a todas las personas que se han conectado. Un saludo muy especial a Ana Carrasquillo, a Aida Maldonado. Nos preguntan, ¿dónde se vende ese bulto? Este bulto, este bulto en específico, se ha adquirido de diferentes tiendas, diferentes, incluso pueden adquirir las cositas que tienen en su hogar. No tienen que estar comprando todo de cantazos, sino que usted va viendo que yo ya tengo en el hogar, que puedo ir utilizando para montar el bulto. Si no es un bulto pro como este, nosotros también tenemos disponibles bultos económicos y que puedan ayudar a comenzar montando ese bulto de emergencia. Pero también puede adquirir un bulto que tenga en su hogar y poco a poco irlo montando. Ahora, bultos como estos que les permiten separar los artículos, pues ya hay diferentes alternativas en el mercado para adquirirlos. Estos artículos que tengo acá, en el exploratorio, puede llamarnos al 281-9090. Tenemos nuestra tienda en horarios flexibles durante la semana que pueden entonces venir a recoger. Pueden ordenar a través del teléfono o correo electrónico, pagar a través de ATH móvil y pasar por Plaza de las Américas a recogerlo. O algunos artículos podemos incluso enviarlo por correo, por correo postal. Sí, hay esa pregunta. Si hacen kit para venta, si envían por correo. Ese es correcto. Dependiendo de lo que ustedes nos ordenen, usted me dice, pues mira, yo quiero un bulto de emergencia. Yo quiero un bulto, la mochila. Yo quiero 10 o 20 paquetes de agua. Quiero el radio de emergencia con guantes y pastiquitas. Nosotros le montamos ese kit y lo podemos enviar por correo. Los precios pueden variar dependiendo del peso de los artículos, pero podemos hacer accesibles esos artículos si no tienen cómo llegar a recogerlos en Plaza de las Américas. Claro está, nuestra tienda, nuestra exhibición aquí en Plaza permanece cerrada, pero nosotros seguimos operando, como pueden observar, y podemos ayudarle con esas órdenes. Excelente orientación, comentan, y muchas gracias por la orientación. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros en el Exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. En esta cápsula, que mira, nos extendimos un poco, pero aquí van a tener, van a conocer de todo un poco que debe de tener ese bulto de emergencia. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Si les gustó este video, denle un like, comentennos su opinión, qué otras cápsulas educativas que ustedes desearían ver en nuestra página de Facebook. Y muy importante, compartan este video con más personas que ustedes dicen, yo creo que mi comadre va a necesitar este video porque ella me ha preguntado un par de veces cómo montar el bulto de emergencia. Pues envíeselo por Facebook, compártaselo, y así tiene un poquito de unas ideas adicionales que nosotros les hemos dado en la tarde de hoy. Muchísimas gracias por estar conectados y conectados a esta cápsula educativa de lengua exploratoria. Y pendiente, porque mañana continuamos con nuestra edición, con la edición de esta semana de Ciencia Virtual. Mañana vamos a estar a las 3 de la tarde con un webinar para ustedes, muy pendientes. Y nada, que tengan todo bonita tarde. Nos vemos pronto. ¡Gracias!